A ver, el tema no me rendiré. Le prometí a mi madre que no me rendiría. Le prometí a mi padre que un día triunfaría. Que el sueño que tenemos lo haremos realidad. Si salgamos del problema, lo vamos a lograr. No hay que desesperarse, todo es cuestión de tiempo. La vida es arriesgarse, se acerca el momento. Ahí vamos caminando con un buen paso firme. Saldremos del pantano, porque Dios nos bendice. Como decía mi abuela, no debes detenerte. Como decía mi abuelo, trata de ser bien fuerte. A veces en la vida, topamos con fracasos. No hay que desesperarse, todo es cuestión de tiempo. La vida es arriesgarse, se acerca el momento. No hay que desesperarse, todo es qualcosa. En la vida, topamos con fracaso, pero con mucha fe, el sueño has de lograrlo. Se llama amor con bendición, casi del mismo ritmo. Cuando yo voy a verte, allá en tu domicilio, tú te pones contenta, porque estaré contigo. Me recibes con un abrazo fuerte, y yo te doy un beso en tus labios bonitos. Me invitas a pasar adentro de tu casa, vamos a platicar sentados en la sala. Se me quita el estrés cuando estás a mi lado, yo cada día estoy de ti enamorado. Te invito a formar parte de mi familia, yo a ti te voy a dar todita mi alegría. Todos vamos a ser felices en la vida, nos daremos amor mientras Dios lo permita. Tú eres para mí, por siempre lo mejor. Nunca voy a dejarte, eres mi gran amor. Aquí te llevo dentro, dentro del corazón. Estaremos unidos con mucha bendición. No. 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 Ahorita vamos a cantar unas canciones que le compuse a... Seguimos. ¡Gracias!